Bien, él es el hombre que despierta a los gallos, porque él canta antes que el gallo. Tiene 30 años en la televisión, es el Augusto Ferrando del folclor. Y tiene también muchas historias que contar. Con nosotros el doctor Isaac Sarmiento. ¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarte? ¿Qué garbo? ¿Qué manera de caminar? ¿Qué postura? ¿Qué zapatos? ¿Qué blancura? Usted debería hacer un comercial, esos detergentes. Siempre por la paz del pedro. ¿Cómo estás? Bien. Tienes tu nombre en los pies, ¿no? Hualpa, Hualpa, Hualpa. Hualpa, Hualpa. Hualpa, ahora me vas a contar qué significa. Toma asiento, por favor. Oye, qué maravilla. Es un patriota. O sea, él sabía que nuestro humilde sillón era rojo y entonces quería ser la bandera del Perú. Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido a este humilde lugar. ¿Cómo es que ya no estás de lunes a viernes? No entiendo. Ahora que nos va muy bien a la medianoche, tú deberías estar a las 4 de la mañana. ¿Qué ha pasado? Bueno, en los 30 años siempre hemos estado en la madrugada. Yo sé, a las 4. Yo empecé... Tú despiertas a los gallos. Así es, yo empecé a encandar el Estado. Es más, tú le dijiste, al gallo de Pedro le dijiste, canta, porque ya lo leo 3 veces. No, es que nos llaman el despertador del Perú, el gallo que canta en la madrugada. Así es. En quecho es Hualpa, Hualpa, Hualpa. Ah, caramba. Entonces, es el gallo que canta en la madrugada y el público me dice, Hualpa, 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 Hualpa. Tú eres el despertador del Perú. Nosotros despertamos aquí en ATV. Claro. De lunes a domingo, 5 de la mañana. 5. Y imagínate un horario tan lindo para la gente especialmente en el interior del país. Lindo, lindo, también. Y nosotros en el sentido de que nosotros despertamos el alma. Sí, claro. Despertamos como un reloj. Entonces todos me encuentro con cualquier peruano y me dicen, Hualpa, 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 Hualpa. Qué bonito. ¿De qué parte del Perú eres? Yo soy Ayacuchano. Ayacuchano. Sí, sí, sí. Que tiene la particularidad que quizás tiene, y tú me vas a ayudar porque tú eres un sabiondo de la música, yo no tanto, pero yo soy un hombre culto. A mí me gusta mucho leer. La gente, mientras más me conoce, más se sorprende. Ayacucho tiene la particularidad que tiene, creo, con el respeto de otras guitarras, melódicamente la guitarra más linda del Perú. Más característica. La guitarra ayacuchana llora. Así es. Llora. Tenemos personajes emblemáticos, Raúl García Zárate, y de ahí parten todas las promociones de guitarras en Perú. Como Ayacuchano toca su guitarra, se siente de la distancia. Es como un trovador andino, ¿no? El Ayacuchano nace tocando su guitarra. ¿Tú tocas guitarra? Mira. Ah, no. Yo de repente soy uno de los pocos. Ah, ya, ok, ok. Pero tengo en el alma la canción, la música, el arte. Tengo en el alma las costumbres del Perú. Viajamos a todo el Perú unos 30 años. Claro. Hemos recorrido pueblo por pueblo. Sí. Provincia por provincia, región por región. Y bueno, seguramente nos falta un poco para conocer el Perú. Qué bien cuidado ese bigote que tienes. Además, no me he dado cuenta. Está pero, está pero, ¿ah? Ese bigote está... Ahí no tenías bigote, mírate. Ahí eras un niño. Cuando hice bautiza ahí en Puccio, mi tierra... ¿Cuántos años tenías ahí? Uy, ahí estoy con cuántos, nueve años. Nueve años, imagínate. Ahí eras un erguido mensaje. Ahí me compré el primer pantalón con un parchacito. Me ilusioné para bautizarme. ¿Tuviste una infancia escasa económicamente? ¿Cómo fue tu infancia? ¿O no? ¿O fue abundante? No, nosotros, pero menos yo, emergimos de una familia de ganaderos y agricultores. Ok. Mis padres me educaron con productos. O sea, la pensión no me pagaban, digamos, con un efectivo. Me pagaban con un saco de habas, un saco de maíz. O sea, somos del pueblo. O sea, del campo. De la chacra. Una heroína, mi madre. Ahí están tus padres, oye. El bigote viene de tu padre. Así nos vemos. Ahí está mi padre. Por ahí va. El bigote viene, digo, es característico de los hombres de tu familia, por lo visto. Así es. Estudio es un poco más largo, ¿no? Bueno, es moderno, pero es moderno. Claro, muy moderno, ¿no? Ahora, ¿quién te hace el bigote? ¿Quién te lo hace? ¿Quién te lo corta? ¿Tú mismo te lo afeitas? Mi esposa es muy curiosa. Al menos se dedica a eso. Se dedica. Ahí está ella. Ahí está tu esposa. Ella es el timón del programa. Así es. Sí, atrás mío está ella, dándonos las indicaciones. Fue la primera productora del programa. Ah, mira. Claro. Abrimos el camino en el Canal del Estado, siete años. Siete años en el Canal del Estado. Es una escuela para nosotros. Ajá. Y aquí tenemos, en esta casa, que lo quiero mucho, 23 años. ¿23 años en ATV? Despertando al Perú. Ok, a ver. Tenemos más. Tenemos una cantidad de fotos. Tú eres un personaje característico, ¿no? Hay un público. Esto te demuestra que hay público en cualquier horario. Tú tienes mucha gente que se despierta contigo y va a trabajar contigo y se anima contigo. Acá es tu llegada. ¿ATV esto cuándo es? Nos llegamos hace 23 años. Hace 23 años, imagínate. Nos abrieron la puerta, sí. Nos abrieron la puerta al ingeniero Cunio, a quien yo saludo personalmente. Cuando llegué acá, ese día me dijo, Isaac, ahora estás en tu cancha, depende de ti. Y hasta ahora seguimos acá. Claro. Con el favor de Dios, captando cada día más público. Sí, sí, claro, sí. Público que despierta. En ATV somos el despertador del Perú. Así es. Pero antes de la televisión, ¿qué hacías o por qué llegaste a la televisión? Yo hice radio 14 años. Y como tenía éxito en la radio, alguien me dijo, oye, tú tienes que entrar en la televisión. ¿Y ella es que estrija? Ahí está en la radio. ¿Tú hijita? Sí, hijita. En Radio Santa Rosa, ¿verdad? Sí, en Radio Santa Rosa. O sea, tú has sido un hombre de comunicaciones siempre. Sí, entré a Santa Rosa cuando terminé mi carrera. Claro. Entré a Santa Rosa y de ahí no me despegué, 14 años. Ajá. Y en los 14 años, alguien me dijo, un asesor me dijo, oye, tú ya no estás para la radio, oye, no vas a la televisión. Pero cabe decir que los espacios son casi tuyos. Tú trabajas con coproducciones. Conproducciones. O sea, tú eres un... Toda la producción. Toda la producción. Toda la producción. O sea, tú alquilas el espacio. Así es. O sea, la producción es tuya. Bueno, hay un convenio. Y la venta, la venta también es tuya. O sea, que eres un erudito vendedor. Bueno, me gusta vender. Manejo bien la publicidad. Pero lo que me encanta a mí es conocer el Perú. Ajá. Llegar a cada pueblo y promover el turismo. Es completito. Promover nuevos valores en el canto. Ajá. Claro, claro. Que hemos hecho con nuestro estilo. Y además, lo que más quiere el Perú es promover las tradiciones. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Tengo una curiosidad que no puedo evitar. ¿Qué lindo tu sombrero es? Cuéntame. ¿Es de dónde es? Ah, no. El sombrero mayormente... Este es un sombrero de tipo ganadero. Ya, eso quería saber. Porque la zona de mi tierra, ya que se ve en el sur. A veces ganada. En la zona sur de Lucana, Puccio, Parinacocha, Pausa. Esa zona es ganadera. Es ganadera. No es cierto. Pero los sombreros mayormente los tenemos en Cajamarca. En Cajamarca. Y el lugar donde fabrican los hermosos sombreros de paja o palma, Selendín. Caramba. Así es. Se denominamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, este es un sombrero de paja. No tiene mucho valor. Claro. Pero el sombrero de palma tiene mucho valor. ¿No? Por eso es... ¿Valor sentimental, valor económico? ¿De qué estamos hablando? Sí, económico. Económico. Porque allá los artesanos... Sí, claro. Handmade, hecho a mano. Claro. Unos son de paja y otros son de palma, que es finísimo. Sí. ¿Y no hay de palma con paja? ¿Tú qué prefieres? ¿De paja o de palma? Yo compro lo que me guste, compro y a veces me regalan. Claro. Sí, yo tengo un hermoso sombrero de palma, pura, que yo no sabía lo que era palma, lo que era paja. Claro. Me regaló un gran alcalde de Chota aquellos años, ¿no? Ajá. El año 93. Y me dijo, coge, la plaza de armas de Chota. Yo fui a hacerle un documental, me regaló sombrero, una alforja y su machete, Chotama. Ajá. Y yo no sabía que el sombrero que me estaba regalando era de mucho valor. Ese sombrero actualmente cuesta 6.000 soles. No te creo. Hay que saber, digamos, valorar los sombreros. Oh, mira. Así es. O sea, cuando uno... O sea, cuando uno... O sea, cuatro, cinco, 6.000 soles, los de palma. Oh, mira. Y los de paja vienen para abajo. Ok, o sea, que cuando uno veía a Castillo con sombrero, tenía como 7.000 soles en la cabeza. Claro, bueno, eso... Hay que ver si era de paja, o era, o era, pero... Sí, bueno, fuera de los 20 en el baño que encontraron, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bruno Pacheco, Bruno Pacheco. Ok, ¿qué planes? Cuéntanos, pues. Bueno, 30 años celebramos. Ya. Paco, el Perú lo sabe, 30 años. Parece que voy pensando cada día increíblemente y celebramos 30 años en la televisión. Increíble, ¿no? No sé, puede ser un programa de canon en la televisión, pero estoy feliz en esta casa. Y decirle a Perú que me acompañen este domingo 23. Ya. Celebramos en mi casa. Yo tengo un restaurante campestre que es el Rimpocito Ayacuchano, que está invitado. Voy a ir. ¿Es un famoso campestre? ¿Está en dónde? ¿En dónde está ubicado? En Huachipa. ¿En Huachipa? Sí, por la Prialera de Huachipa. Ok. Fácil de llegar, Paco. Ya. Que nos visita con todos los muchachos. Los muchachos ya conocen. ¿Están invitados? Ya, ya, ya. Estos comen... Para comer su pachamanca. Si a esto le dices que hay comida gratis, dejan todo, ¿ah? Sí, sí. Dejan todo. Marcoli tiene un hambre. Invitado para comer una pachamanca y queso. Perfecto, perfecto. Prato de bandera. Ya. Y es un hermoso local. Es un local campestre. Ajá. Allí construimos hace 10 años ese local. Ya. Donde tiene un escenario... Maravilloso. ...profesional. Ok. Y hay buenos artistas para el 23. Entonces, este domingo 23 hay que ir a festejar a Huachipa contigo tus 30 años en la televisión. A comer rico en la pachamanca y a bailar, divertir, tomar cervecita. Buenos artistas. Sí. Me acompaña, por ejemplo, Antología. A caramba, son bravos. Sí, Antología. Raíces de Jauja. Uy. Estará, está la señora Pilar... Bueno, él está la señora... ¿Ligachi va a estar? ¿Más? ¿Pilar Ligachi? No, no, Pilar no. Te lo dices, te lo dices conmigo. Ok. No, estará Dina Pau, Car... Caramba. Bueno. Entre otros artistas, Paco. Perfecto. Muy nutrido. Muy bien. Pero, como tú sabes... Sí. No son pocos años. No, imagínate. No son muchos tampoco. Así es. Pero quisiera tenerte presente. No, me encanta. Y a todo el Perú. Sí, me encanta. Como siempre. Muy bien. Te voy a ir a buscar para pedirte un préstamo. Así es. Un aplauso, por favor, para el doctor Isaac Sarmiento. Gracias. Gracias. El hombre de canto andino. El hombre que despierta al Perú. Gracias. Te deseo todo lo mejor. Gracias por haber estado. Bien. Quédate conmigo, quédate conmigo, porque, mira, ellas también podrían estar en tu restaurante. Sí, claro. La están rompiendo, se mantienen siempre vigentes y han lanzado un nuevo tema. Con ustedes, puro sentimiento.